Yo no sé, yo no voy a estar con todo el mundo. Talina le contestó, tú a mí no me mandas y no recibo tus órdenes y a mí no me vuelvas a hablar. Bárbara Torres le hizo la vida imposible a Talina Fernández en Sale el Sol. Revelan maltratos y tensiones entre dos reconocidas personalidades del espectáculo, Bárbara Torres y Talina Fernández. Durante su participación en el programa matutino Sale el Sol, se dieron a conocer detalles impactantes sobre la difícil relación entre estas dos estrellas. Fue como bastante ruda con Talina, decía vete de aquí, vete para allá y Talina se enojó. Según fuentes confiables, Bárbara Torres, reconocida por su papel de excesa en la familia Peluche, habría ejercido su autoridad de manera dominante cuando trabajaba como floor manager en el programa donde Talina Fernández era conductora. Testigos revelaron que Torres era implacable con Fernández, dándole órdenes directas y cortando sus participaciones de forma abrupta. La tensión entre las actrices llegó a un punto crítico cuando Talina Fernández, conocida como la dama del Buen Decir, se enfrentó a Bárbara Torres y le dejó claro que no aceptaría más maltratos. Incluso la veterana periodista expresó contundentemente, no me vuelvas a hablar. La situación llegó al productor del programa Andrés Tobar, quien intervino para que se respetara la trayectoria de Talina y se pusieran fin a los desencuentros. Sin embargo, estos desacuerdos laborales tuvieron consecuencias más allá de la relación entre las actrices. Se rumora que ambas fueron invitadas a participar en el exitoso programa culinario Master Chef Celebrity México. No obstante, Talina Fernández estuvo a punto de cancelar su participación al enterarse de que Bárbara Torres también sería parte del elenco. Parece que las tensiones acumuladas durante su paso por Sala y Sol hicieron imposible una colaboración en otro proyecto. De acuerdo con informes adicionales, la actriz argentina suele ser intensa en el ámbito laboral y su forma de comunicarse a veces puede resultar abrupta y poco amigable. Incluso compañeros de trabajo mencionaron que llegaba alterada y a veces elevaba la voz para imponer su orden. Estos rasgos de personalidad podrían haber sido la razón por la que varios miembros del Team Infierno en la Casa de los Famosos se han posicionado en su contra, poniendo en riesgo su permanencia en el programa. Con todos estos acontecimientos y revelaciones, es inevitable que la atención del público se centre en los conflictos y rivalidades entre estas dos figuras destacadas del mundo del espectáculo. ¿Será que Bárbara Torres abandonará la Casa de los Famosos debido a las críticas y tensiones que la rodean? La incertidumbre está en el aire y solo el tiempo revelará el desenlace de esta historia llena de intriga y desencuentros. Es posible que los conflictos pasados entre Bárbara Torres y Talina Fernández influyan en la votación de los fanáticos de Talina para que Bárbara salga de la Casa de los Famosos México. ¿Podría esta rivalidad llevar a que los seguidores de Talina voten en contra cuando sea nominada? Respóndenos en los comentarios. Galilea Montijo rompe silencio y niega los rumores de conducir la Casa de los Famosos pasadita de copas. En un video revelador, Montijo da su versión de los hechos y desmiente las acusaciones en su contra. Permanece atenta para conocer todos los detalles en el siguiente video.